¿Podemos darle la vuelta a las cosas y conseguir un mundo mejor? Pues claro que sí. Y el acceso a la educación es algo fundamental, pero todavía hay muchísimos niños en todo el mundo que no tienen garantizado ese derecho universal. Gracias a tantas y tantas personas que participan en las ONGs que formamos Somos, se están sacando adelante muchísimos proyectos de ayuda familiar y educacional. Sal a la calle con una prenda del revés. Es solo un gesto, es una actitud de solidaridad para conseguir un mundo mejor. Entra en somosasi.org y en las redes sociales de Somos y anímate a participar.